México en el primer tiempo fue avasallante, dominador, pero en el segundo tiempo se fue apagando. Paraguay ya sabemos que no es el equipo de hace pocos años, entonces lamentablemente que su nivel ha bajado mucho. Ahorita estaría fuera del mundial en sus eliminatorias correspondientes, México con golazos de Pizarro y el penal que cobra Magistral Elías Hernández, luego vendría Barreiro para descontar para el conjunto guaraní, pero lamentable es lesión de Alan Pulido. México nuevamente pues algo a decir es de que su nivel aún no es suficiente para ganar la Copa Oro, tienes como parámetro Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, de ahí no creo que haya un buen equipo para enfrentarlo. Creo que México será campeón pero por la mínima si no que Panamá o Costa Rica se estrenen en esta Copa de Oro como ganadores, simplemente no veo grandes desempeños en los jugadores, así que vamos a ver que es lo que se pasa en esta Copa Oro. Si México queda en cuarto lugar contra Portugal mañana y pierde la Copa Oro, a pesar de que pasen al mundial en los partidos de eliminatorio, simplemente pedirán a gritos que Osorio se vaya. Así que México tiene que mejorar su nivel, tiene que mostrar de lo que está hecho. Congana hizo un papel flojo contra Paraguay en el segundo tiempo, totalmente se apagó, así que no hay mucho que destacar. Soy Daniel Velázquez Celoso, hasta la próxima.